Amaleku también. Amaleku. Muchas gracias. Amigos. Quiero decirles los que están trabajando los que están trabajando acá amigos de la Reserva Indígena Amaleku. Estoy muy contento. Estoy muy contento por estar acá ustedes los del gobierno en esta reunión. También quiero decirles a ustedes muchas gracias, son muy importante la visita por acá. Muchas gracias. Históricamente este pueblo ha sido olvidado ha sido omitido ha sido excluido de los programas que realiza el gobierno de la República y entonces hoy vemos que nos han incluido la visita de los diputados incluso de la viceministra de la presidencia Ana Gabriel Zúñiga Ponte porque es un acercamiento en nuestra comunidad y lo veo muy próspero y muy bueno porque en otras ocasiones no hemos tenido ese acercamiento con otras con otros gobiernos. Entonces nuestra visión de cómo construir dentro de ese plan territorial cómo plantear las necesidades y las propuestas del pueblo maleco son con el pueblo maleco desde el pueblo maleco nosotros hemos esperado que la autoridad local correspondiente que es la Asociación de Desarrollo del territorio maleco asuma junto con nosotros la responsabilidad como dicen nosotros acompañar a las autoridades del territorio para que en un proceso igualmente muy participativo podamos construir ese plan de desarrollo del territorio maleco para que sea parte importante o parte fundamental de este gran plan de desarrollo del territorio norte-norte. El pueblo maleco es uno de los ocho pueblos de este país que aún conserva su idioma aún conserva sus principales manifestaciones culturales. Hemos venido a escuchar una agenda que por cierto coincide a nivel nacional con las planteadas en los otros territorios lo fundamental en tierra, salud, en educación, en infraestructura. Es una agenda que ya el gobierno tiene creo que es la primera ocasión en que un gobierno de la república asume su compromiso serio y transparente con los pueblos indígenas y lo estamos haciendo a tenor de lo que convenios internacionales dicen en términos de plantear el respeto a sus derechos a sus cosmovisiones y a una participación conjunta horizontal con ellos y que puedan ser ellos mismos quienes prioricen sus necesidades. Lo primero que quiero hacer es felicitarlo Eliezer por el trabajo y vea de verdad esto me lo llevo con todo el respeto del mundo cuando la consigna de ustedes es que no hay dignidad sin tierra yo la comparto 100% porque creo que es momento de ya cerrar por completo la dinámica histórica de que los gobiernos centrales le decían a los pueblos indígenas qué era el desarrollo cómo debían de vivir el trabajo en la tierra cómo tenían que adaptarse al tema educativo yo creo que eso ya hay que superarlo. Nuestra expectativa es de que realmente el gobierno tome muy en serio la situación expuesta y que muy pronto existan soluciones reales a dichos problemas porque el pueblo indígena nos hemos sentido como marginados como segregados de este territorio nacional porque no es frecuente la visita de los gobiernos aquí a este territorio y entonces nuestra nuestra expectativa es que se toque esos problemas que son problemas muy viejos una agenda pendiente que el gobierno de la república siempre ha tenido con los pueblos indígenas.